Nueva York, A.P., por primera vez en más de dos años, una comedia es el número en la recaudación de taquilla cinematográfica en Estados Unidos y Canadá. Night School, protagonizada por Kevin Hart y Tiffany Addis, debutó con 28 millones de dólares en venta de entradas, según los cálculos del estudio que se dieron a conocer ayer. La pugna por el primer lugar el fin de semana fue de risa, ya que el segundo puesto fue ocupado por otra comedia, las cintas animadas Madfowat, Pie Pequeño, con 23 millones. La película de Hart casi compensó sus costos de producción, 29 millones de dólares, y resulta un gran triunfo para la comedia, luego de un año saturado por las películas de superhéroes y los filmes de terror. Tras coronarse en el primer lugar la semana pasada, The How We Eat A Clock In It's Walls, que tiene a Jack Black y Kate Blanchett entre sus estrellas, bajó al tercer teldaño con una recaudación de 12.5 millones de dólares. Esta cifra representa una caída del 53% de sus ganancias.